Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Aficial este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos Y muchos beneficios más Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2017 Como todos los días A las 18 Tenés razón Me sigo atrasando Todavía no me acostumbro Que estamos un año Es que no quiero cumplir En marzo cumplo un año más No quiero saber nada Acá el operador Está haciendo gestos Como diciendo Los años pasan carbones Yo sé que no querés Que el tiempo pase Pero los años pasan Y los años pasan Por supuesto Por eso no quiero Porque en marzo Cumplo un año más No quiero saber nada Un año menos Un año menos Y vamos en descuento Aquí estamos Como todos los días A las 18 Por Ecomedios AM1220 Nuestra nueva casa Haciendo Realidad 2018 Quien les habla Diego Carbone Juan Pablo Manrique Roberto Manrique Mauricio Chini Y todos nuestros Columnistas habituales Que van rotando A todo lo largo De la semana Hoy estamos transmitiendo En el Día Mundial De la Radio El 13 de febrero Es el Día Mundial De la Radio Fue un invento De un español Jorge Álvarez Que era El presidente De la Academia Española De la Radio Y después Lo adoptó la UNESCO Y lo convirtió En el Día Mundial De la Radio La Radio Sigue siendo El medio De comunicación Más dinámico Reactivo Y atractivo Que existe Y al mismo tiempo Vamos adaptándonos A los cambios Del siglo XXI Y ofreciéndole A nuestros oyentes Nuevas formas De interacción Y participación Ante el peligro De que las redes sociales Y la fragmentación Del público Nos agrupen En burbujas Informativas Formadas Únicamente Por personas Afines La Radio Está en una posición Única Para unir A comunidades Diversas Fomentar El diálogo Positivo Y el cambio Y al escuchar A sus oyentes Y responder A sus necesidades La Radio Ofrece La diversidad De opiniones Y de voces Necesaria Para enfrentarnos A desafíos Que nos afectan A todos En esta vida Moderna Muy feliz día A todos los colegas De todo el mundo Con los que compartimos El hermoso Y bello placer De hacer radio La verdad que Algo que decía Eso que decía vos Carbone De la posibilidad De que la radio Rompa con la burbuja Es una definición Que parece que La hubiera sacado De una columna De tecnología Porque es verdad Las redes sociales Con sus algoritmos Distintos De afinidad Y demás Hacen que uno Siempre se informe Dentro de los mismos Círculos Dentro de las mismas Páginas Pero no Te dan la posibilidad De romper Con esa endogamia De alguna manera Informativa Y la radio Un día Sintonizaste Por error Inclusive Un canal distinto Una emisora distinta Y escuchaste algo Que tal vez No hubieras escuchado Y escuchas distintas voces O sea Cada hora Tenés un programa Diferente Excepto Los pequeños Programas ómnibus Sobre todo A la mañana Que duran Tres o cuatro horas Pero después Durante el día Es una hora Máximo Que hay de programa Bueno Y algo también Muy importante En el día de la radio Y que sin ellos Nosotros no podríamos Conectarnos con el éter Hay que Un abrazo grande A nuestro operador El señor Gerardo Que en el día de la radio Y está haciendo El baile El baile del operador Que consiste La mona Jiménez Sí, sí ¿Quién se ha tomado Todos los vinos? Señor ¿Quién ha sintonizado Todos los vinos? Pero bueno Bueno Como siempre Acá estaba Chini Que estaba resolviendo Un problema logístico Sí, sí, sí Estaba abriéndole la puerta En el día Es San Pedro Y Mauricio Es San Pedro Es San Pedro Tiene todas las llaves Le estaba abriendo la puerta A nuestro columnista Porque hoy Como sabemos Es feriado Y como bien señalábamos Caminando por su ipacha Recién con el señor Chini Es feriado En todos lados Menos en la radio En la radio No es feriado En la tele tampoco Nunca es feriado Ni Navidad Ni Año Nuevo Ni Reyes Jamás Un lindo día Para que nos sintonicen Por primera vez Si nos están escuchando Por primera vez Es un lindo día Un feriado Para empezar a escuchar Un programa o no Sí, sin duda Porque además Estás más relajado No corres con la agenda Decid vos que querés Más tarde vamos a tener Al excelentísimo Técnico, químico Y periodista Señor Nico González Licenciado 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 Mirá vos Que hijo de Que soy Pero trabaja en feriado Licenciado Y trabaja en feriado Y bueno Es un error Bueno Y del otro lado Como siempre Está agazapado Esperando Para hacer sus opiniones Políticas tan pero tan suaves El señor Roberto Manrique Bueno Soy suave Pero no por eso Menos firme El tema de la corrupción Sigue estando vigente Y aquí Dos ejemplos Una causa emergente De traspaso a precio vil De YPF a Repsol Por parte de Menem Manzano Y la activa participación De Kirchner Le valió a este Un premio De 650 millones de dólares Premio Que cuando fueron blanqueados Fueron a parar a Suiza Se reedicó la denuncia Ante el juez Montenegro Que por presiones políticas Lo derivó A Santa Cruz Donde tomó el caso El juez Santiago Lozada Supuestamente pareja De un familiar Cercano a los Kinder Y Sobrecesó la causa Y archivó O sea No pasó nada Esa plata Desapareció Además de estar fallecido El autor de este hecho Si se reabre la causa Lo único que se debería reclamar Es la devolución del dinero Que bien le caería A las exactas cajas De la provincia de Santa Cruz Con los intereses Son más de 900 millones de dólares La otra cara Esta mucho más reciente El juez Bonadio Trabo la venta de acciones Que el ANSES tenía En Petrobras Y cuyo destino era El grupo Pampa De Marcelo Midlin Y por ello Podría procesar A Caputo Y a Emilio Basavil Basso Que también habían sido imputados Por el fiscal Jorge Dilelio Por la venta de acciones A un precio Que podría implicar Un perjuicio De 76 millones de dólares Y 19 mil millones de pesos ¡Pavada, eh! Pero no se angustien Queridos oyentes Ya hallarán un juez bondadoso Que estire la causa Hasta después del 2019 Y luego Se pierde el expediente Resumen Bien, la corrupción Vivió antes Y vive hoy En su esplendor Si hacemos periodismo De investigación Que es sumamente riesgoso Para la salud De uno Y la familia Encontraremos Muchos más casos Pero sería Abusivo Para abrumarlos Y desesperanzarlos No es mi intención Sino señalar Que el cuesta arriba Para mejorar La suerte En nuestro país Pasa fundamentalmente Por dejar de robar Los comunicadores Tenemos la obligación De emitir la verdad Avalada con pruebas Algo también Señaló un dirigente Muy picado Hace unos años Si dejamos de robar Un par de años La Argentina se levanta Dijo uno Pero si los jueces Que es el último Escollo a superar No falla Entonces Esta democracia Seguirá siendo Una comedia De enredos Y de mentiras Mientras el país En deuda La inflación sube La carestía Y la vida aumenta Y triunfa La hipocresía Y el cinismo Si los comunicadores Escondemos Las verdades De la realidad Seremos cómplices También de la caída De nuestro pueblo A poco Tampoco estoy A favor De las manos Libres Para la represión Como dijo La señora Ministra En absoluto A propósito Escuché varias Muchísimas versiones El tema de Chocobar Y este hecho Con respecto El tema De policía Que remató Por la espalda Homicida Que escapaba Después de Malería A un turista Norteamericano Según el comunicado De un programa Conducido por un famoso De la televisión Lo ajustició Y dólares Y dólares Sino cambiar En este momento De lo que es La venta De acciones De YPF A Petrobras Bueno Con respecto A los bonos de deuda Que habíamos hablado Hace un tiempo De los bonos A 100 años En su momento Y demás Emisiones de deuda Hay muchos fondos buitres Que están comprando Estos paquetes De deuda Que están en los Panama Papers Que pertenecen A diferentes Ministros Actualmente En el poder Esta Corrupción Encubierta Porque Es corrupción Porque sabemos Que están haciendo Una política pública De la cual Se están beneficiando Económicamente Que eso Está directamente Penado De la constitución Argentina No puede pasar Esta Algarabía Que tienen Los mercados En este momento Ciertos mercados Por esta forma Financiera De vivir la vida Que estamos teniendo Como país Hace que Yo creo que Nuestros jueces Están En un momento En el cual Deben decidir Dejar de ser Como Lo son en cada gobierno ¿No? Una especie De apóstito O un anexo Un poner el gancho O un frenar A lo que está pasando En nuestro país Hoy por hoy Tenemos políticos Que se están enriqueciendo A costa De decisiones políticas Económicas Argentinas Que no nos benefician Y no Sacando Una plata De abajo De un cajón En un escritorio Sino De una manera Mucho más grave A nivel corporativo E internacional Y más de guante blanco Y más de guante blanco Eso es gravísimo Y también lo más grave Hola Manrique ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? No sé ¿En qué ayudan Por ejemplo Las declaraciones De Zaffaroni Que tuvo ayer Pidiendo No sé Enfáticamente Sigue pidiendo Que el gobierno Se tiene que ir antes No sé ¿En qué ayuda ¿Qué beneficia Que un ex juez De la Corte Suprema Tenga esos deseos? Porque no hay una forma De terminar Constitucionalmente Con un gobierno antes ¿O sí? Bueno Yo creo que Zaffaroni También tiene sus pecados graves Tapados también Por el gobierno anterior Y no creo que tenga Autoridad moral Para hablar de nadie ¿Viste? El problema es que Acá es que muy pocos Son los que pueden hablar Porque todos Tienen la colita sucia O la mayoría O se hicieron los tontos Cuando pasó al lado de ellos El problema es muy grande Muy grosso Por eso a veces Uno tiene Hasta miedo Y es realmente miedo De tapar olla Porque por ahí Estás Mandando A que maten A alguno De tu familia Para que te quedes callado Entonces El asunto no es Así liviano No, la corrupción Siempre hubo No, 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 no Esto va al fondo De la cuestión Esto va al fondo De la cuestión Es grave Yo me animo A decirlo Por radio Porque soy Muchacho mayor Si me toca Me toca Es mala leche Pero Está mal Hay que denunciarlo Permanentemente Cualquier cosa De desmedida Que aparezca Hay que denunciarla Con nombres Apellidos Y quién Está a cargo Así De alguna vez Alguien Escucha Y hace un poco De justicia Para nosotros Es un poco Como decía El Quijote Luchar contra Los molinos De viento Pero bueno Hay que decir Lo que uno piensa Todas las voces Son válidas Que la gente Escuche Y saque Cada uno Sus propias Conclusiones Muy bien Bueno El Wall Street Journal Publicó una nota No sé si Se la habíamos comentado Porque fue ayer En la que afirma Que los peronistas Esperan terminar Prematuramente La presidencia De Macri Y bien Podrían lograrlo Pone Obviamente Como justificación Esto es lo que hablábamos La corrupción Y la crisis económica De una inflación Que no baja Con nada O por lo menos Baja a un ritmo Irrisorio Pero de vuelta Volvemos un poco A lo que preguntamos Arroyo Sobre el candidato ¿Quién sería La cabeza Del peronismo Para ahí adelante? Mirá Con Arroyo Con Daniel Que es amigo nuestro Que sale siempre Con nosotros Tampoco le confío Mucho Porque él fue hombre De la hermana De Kirchner Durante la época Que ella estuvo En el Ministerio De Obras Públicas Después estuvo Con Scioli En la provincia De Buenos Aires Durante toda la gobernación De Scioli Y ahora está Con Sergio Massa Y de Sergio Massa Quiere ser uno De los dirigentes Que maneja en el peronismo Por lo tanto No me convence Bueno ¿Puedo opinar? ¿Cómo es Manrique? Mirá Como dije hace un rato Todos tienen La colita sucia O Fueron cómplices Por acción Hubo omisión De lo que mal pasó Lo que pasa Dievito Es que Como decían Ciertos personajes Históricos Que amamos Si nos juntamos Los buenos Nos quedamos con cuatro El problema es Y ahora Lo metemos Todo en la bolsa Y después Vamos a ir Desgranando A los peores Yo creo que es así A mí Tengo menos estómago Que vos Pero No puedo imponer Mi voluntad Sobre la realidad Que está pasando Y además Algo principal Y que estaría bueno Que lo tengamos Bien en claro Todos nosotros Más allá De que uno Pueda hacer Un juicio De valor Sobre El gobierno Cambiemos Si gobierna Mauricio Macri Acá ya sabemos Lo tenemos bien en claro Que el camino Nunca Nunca Es que un gobierno Termine su proceso Nunca Nos pasó Esto como para ir cerrando La introducción del programa Yo creo que No es sano Como decía Chini Para nadie Que un tipo Que fue Juez de la Corte Suprema Y una referencia política Pide que un gobierno Termina antes No tiene que terminar Ningún gobierno antes Además Un juez Que le perdonaron la vida Porque tenía Todo el problema De los prostíbulos Que había En sus departamentos Que se fue Para llevarse La jubilación Y que le perdonaran La vida Y no le hicieran Juicio político Y después Salía a hablar De lo que no tiene Que hablar Se tiene que Callar la boca Y bueno Pero opinan todos Bueno Manrique Como siempre Un placer Y volveremos A comunicarnos Mañana Para que sigamos Viendo Que pasa En el día a día Siempre listo Como lo voy a escar Adiós Seguimos con el programa Bueno ahora Podemos tomarnos Un breve aire Mientras entra A nuestro querido Columnista De ciencia Progreso No es comprar Un auto O un celular Nuevo Progreso Es conocer La cura Para una enfermedad Que todavía No se propagó Una mejor Una buena en la vida De todo Un misterio Del universo Aún no develado Quedate Que ya viene La columna De ciencia De Nico González Bueno ya estamos En el aire Casi 19 minutos Casi 18 y 19 Y estamos Con la honrada Presencia Mientras Espero que no estén viendo Como estoy agarrando El parante Con el mástil Estoy acá Yo tengo el poder Erguido Con el famoso Tripo de celular Y zarpándome Millennial Lo recibo A nuestro queridísimo Licenciado Me corrijo Como el pifi Que he tenido antes Señor Nicolás González Que nos va a ilustrar Sobre ciencia ¿Qué tema Has traído ¿Qué tema has traído Hoy Nico? Bueno hoy vamos a hablar Sobre la resistencia De las bacterias A los antibióticos Guau Ambromado Eso Cada vez resisten más Cada vez resisten más Vamos a hablar De los tipos De resistencia Que hay Pero para ir directamente Al tema Es un tema Que está preocupando Al mundo científico En realidad ¿No es un poco Por el uso Indebido Que hacen a veces Los médicos De los antibióticos Que por cualquier cosa Te recetan antibióticos El día que lo necesitas De verdad Tu cuerpo está saturado De antibióticos Y no responde Bueno La premisa inicial Es verdadera La explicación No sería que el cuerpo Está lleno de antibióticos Sino que las bacterias Tienen una defensa Que es propia De la evolución Entonces resisten Cada vez más A más antibióticos Pero ahora lo vamos A explicar mejor Ya más adentrados En el tema Uno de los Del uso de los productos Para combatir las infecciones Son las bacterias Es importante Antes que nada Diferenciar entre bacterias Y virus Supongo que mucha gente Lo tiene claro Pero estoy seguro Que no toda la gente Yo no Por ejemplo Entonces cuando tenés Un refrío El 90% De los refríos Son provocados por virus Y no por bacterias Entonces En cuanto tenés Un refrío Como decía Carbone O bien te lo receta Un médico En un caso Erróneo De medicación De gente que receta mal Es que es costumbre Pero también es costumbre La automedicación Cuando mis chicos Eran pequeños Yo eché a un pediatra Porque por cualquier cosa Le daba antibiótico A los bebés Digo no Este está loco El día que lo necesite No le sirve Bueno A escala A escala mundial Y con paso del tiempo Ese antibiótico Va a dejar de Y también Nico Puede ser que haya Una especie de Clima o condicionamiento Social Porque bueno También Cada época Del año Por ejemplo Empieza Junio Julio Empieza el frío Y empieza Anda dando vuelta Un virus Y el anda dando vuelta Un virus Es bueno Me voy a la farmacia Y me compro 10 tabletas Claro La automedicación Que es lo peor Eso Bueno Vamos a ver esto Porque si Lo que decís Chini También es así Obviamente Las enfermedades estacionales Como los refrios O una angina Bueno Tienen que ser Atendido por un médico El médico tiene que hacerte Ensayos clínicos Bioquímicos Eso tiene que arrojar Un resultado De qué tipo de De intoxicación Quiero decir De Qué agente etiológico Te está afectando A vos Qué infección tenés Eso quiere decir Qué infección tenés Y en base a esa infección Si es un virus Es una bacteria Va a tener que darte Un tratamiento adecuado El virus suele tener Una Vida útil Por decirlo así Entre 7 y 10 días Y no tenés que tomar nada Más que atacar el síntoma Por ejemplo En cambio La bacteria Si vos no tomás Un antibiótico No te va a saturar Persiste La infección va a ser Cada vez peor Eso es lo que ha pasado Por eso digamos La esperanza de vida Creció 20 años En los últimos 150 años Claro Había un viejo refrán Que lo decía mi abuela Que decía Con el médico 7 días Sin el médico Una semana Una semana Si lo conozco Es bueno Es así Eso en cuanto se trate De un virus Pero les decía Que es un tema Que tiene a la comunidad Científica mundial Un día preocupada Y tal es así Que la OMS Que es la Organización Mundial De la Salud O la HU Por las siglas en inglés Se juntaron Y dijeron Bueno Acá hay que hacer algo Porque cada vez Más bacterias Son resistentes A los antibióticos Que se usan ¿Cuál es el problema? Que esa resistencia Procede a una velocidad mayor Que la síntesis De nuevos medicamentos Entonces te vas a quedar En una etapa En la que no vas a tener Uno por ascensor Y otro por escalera Bueno Por ejemplo No vas a tener ¿Qué medicamento Qué antibiótico dar Para una bacteria Que evoluciona? Fíjense Qué interesante Y qué notable Que es esto La evolución Si quieren Hablamos un poquito De evolución Se debe a una cuestión Azarosa Genética Los genes mutan El motivo de la mutación Lo vamos a dejar Aparte de esta charla Pero los genes mutan Inclusive naturalmente Cada vez que una célula Se reproduce Se regenera Puede tener errores genéticos Y esos errores genéticos Llevan a una mutación Si ese error genético Y esa Se expresa En una mutación Que a su vez Se expresa En algo Que te da beneficios Frente a otra bacteria A alguien que compite con vos Es decir Te haces Más apto Para el medio Vos prosperás Digo vos En cuanto yo soy una bacteria Ahora Yo prospero Porque soy una bacteria Modificada Por el azar De la genética Y la otra bacteria No Y el ejemplo Lo tenés en casa Vos tenés mosquitos Que ahora han cambiado Totalmente Y no responden Ni a los espirales Ni a los productos Que hay Que son muy chiquititos Las cucarachas Son unos camiones Por más que cambies Del producto que le echás Se van adaptando Y siguen apareciendo No mueren Es el bicho más antiguo Del universo Este verano Yo he visto mosquitos Cantándome el tema De la ferrer Faso vino y pala Cuando te agarras Es tremendo Es tremendo Ya también empezaron A desarrollar Cuerdas vocales Es tremendo Es tremendo La evolución es tremenda Bueno El mosquito agitando Pero bueno Si en el caso Que decía Carbone De la cucaracha Para redondear la idea Si la cucaracha A Por azar de la genética Tiene un gen Que mutó Y esa mutación La hace resistente A un cucarachicida Y la otra cucaracha B No tiene esa evolución Ese cambio Muere frente a ese cucarachicida Y la cucaracha A Resiste y vive ¿Se entiende? Además lo notás Mirándolas Que han cambiado físicamente Las cucarachitas Que aparecen ahora No son iguales Las de hace dos años Han cambiado Hasta de formato Vamos a tener que Joe's apartment El apartamento de Joe Bien Entonces esto Para volver al tema De los antibióticos Esto pasa Con las bacterias Naturalmente Ahora ¿Qué pasa Si esa bacteria Evoluciona De tal manera Es decir Tiene una Por azar Tiene una Un cambio genético Una mutación genética Que le da la propiedad De resistir A un antibiótico Yo Entonces Eso pasa Insisto Naturalmente Ahora Lo que también Tenés que agregar Es que Esa bacteria Le va a dar a su descendencia Las mismas atribuciones Sí Porque es genético A diferencia De lo que creía Lamarck Allá en el inicio De las teorías De la evolución Y de observar Las especies Él decía Que había una descendencia Del carácter adquirido Él Obviamente está equivocado Él Por ejemplo ¿Qué es esto? Que si yo voy a un gimnasio No es mi caso Pero si yo voy a un gimnasio En el que desarrollo músculos Mi hijo va a tener músculos ¿Se entiende? Músculos voluminosos Por herencia Sí, por herencia De los caracteres adquiridos No No genética Ah, no No Porque si yo voy a un gimnasio No cambian mis genes Nada más Agarran volumen los músculos Esto fue refutado Por ejemplo Por eso la reproducción En los ovinos Que se utiliza En distintos tipos de padrillo Para procrear Para que den más carne De la necesaria Bueno, esa información está en los genes A la Mark Lo refutaron Cortándole la cola A una rata Haciéndola procrear Y la descendencia de esa rata Nació con cola O sea que los caracteres No se Estaba fácil de refutar El amigo de la Mark Estaba Bueno, sí, sí Pero ojo Hay que situarse Trae la rata esa de mierda Vamos a refutarlo a este Que me tengo que temprano ¿Cómo? Así es Entonces Esto es lo que pasa Con estos microorganismos Que son bacterias Recordemos Y no virus Para los virus Se toman antivirales Para las bacterias Se toman antibióticos Entonces En esta evolución De las bacterias Cada vez Vas necesitando antibióticos Diferentes Más heavy De nueva generación Más heavy O no necesariamente Más heavy Sino de un espectro Más amplio Por ahí Lo que haces Es mejorarle Modificarle algo A la molécula Del antibiótico Para que pueda resistir El embate De la resistencia De la bacteria Y así poder Matarla O sea que Una de las claves También es identificar Esa bacteria Que muta Sí Porque ahí empieza La descendencia Eso es lo más difícil Me gusta tu criterio Siento Bueno Esa es una clave Por eso se hace tan difícil Erradicar el chagas El paludismo Y la tuberculosis Por ejemplo Que ya no tendrían que existir Bueno la tuberculosis Cae en este ejemplo Cae en este ejemplo Que estábamos dando De bacterias Que son resistentes Sí En lo que les contaba La JU Que se juntaron Y organizaron Lo que se llama Miren el nombre Sistema mundial De vigilancia De la resistencia A los antibióticos Super chuta Por las siglas En inglés Se llama GLASS Esta gente Se juntó En el 2015 GLASS Con doble S Se juntó en el 2015 Y dijeron Bueno tenemos que hacer algo Y empezar a juntar información ¿Qué pasa con las infecciones Y con la resistencia De las bacterias En el mundo? Entonces hicieron un llamado A algunos países El llamado fue general Accedieron a algunos países Son 50 Y este verano Enero El 29 de enero De este año Dieron el primer informe Sobre la información Que pudieron juntar ¿Cómo hacían? Por ejemplo Viene carbone Con una infección Al hospital Donde yo trabajo Esa infección Puede ser en la sangre En la orina En las vías aéreas Tomo una muestra La cultivo La siembro La hago crecer Le doy nutrientes Para que crezca Que se llama Placa de Petri Por ejemplo En esa placa Yo pongo un disco Con antibiótico Y se ve El halo de inhibición No quiero aburrir a nadie ¿Qué es el halo de inhibición? Bueno es el Círculo que se forma En torno al antibiótico Que pusiste en esa placa En el que no hay crecimiento Microbiano Si no hay crecimiento Es porque El bactericida El antibiótico Está funcionando Ah Y esa información Después la ¿Aploan? El GLAS Te dice Cómo tenés que hacer El estudio Te da un protocolo Sobre cómo tenés que informar Cómo tenés que tratar Estadísticamente los datos Para tener una forma homogénea De presentarlo Y se lo elevás Ellos con eso después Hacen una evaluación De qué tipo de cepa Por ejemplo A vos te sacan Escherichia coli Que es una bacteria Que vive en el intestino Que es la responsable De las diarreas ¿Ah sos vos? Esa bacteria Es resistente también a antibióticos Entonces frente al antibiótico En ese disquito Va a crecer Entonces ahí tenés que identificarla Y saber qué especie Porque cada bacteria También tiene muchas especies Esta especie Esta bacteria Es resistente al antibiótico Tal ¿Hicieron muestreos En los países del primer mundo Y también en los del tercer mundo? No, exactamente Para ver si el factor pobreza O indigencia O menor acceso A cuestiones sanitarias Influye Así que el espectro De los países A nivel económico Incluye desde los más pobres A los más ricos ¿Y qué conclusión sacaron Con respecto a eso? Sacaron por ejemplo John Paul en números Que en pacientes En los que se sospechó Una infección sanguínea Se sospechó Por ahí no tenía nada Pero se le tomó La muestra de sangre Se observó una amplia variación Entre países En la proporción De los que presentaban Resistencias bacterianas Al menos a uno de los antibióticos Más utilizados Entre un 0 y un 82% Es decir Entre los casos ensayados En este tipo de infecciones De sangre Encontraron que había Hasta un 82% De bacterias Que resistían los antibióticos Con esa diferencia El ápice El punto más alto Fue 82% Otro ejemplo Hay entre un 8 y un 65% De muestras de Escherichia coli La bacteria que les mencionaba recién Que es una bacteria Que causa infecciones Por vías urinarias También Presentaban resistencia Al ciproflaxacino Que es un antibiótico Muy habitualmente Utilizado Para tratar este tipo De infecciones Es decir Es decir Que lo que encontraron Es que hay un amplio espectro De bacterias Resistentes Y además Esto también Está Recomendado por la WHO Por la OMS Que se puede hacer Con esto El hecho Está Las bacterias resisten Y Esto está sucediendo Cada vez más Por motivos naturales De evolución Y Por los problemas Que se acabó Al empezar la charla Y esto me parece Que es lo más importante Para contarle a la gente Y con respecto al SIDA Es un virus Por eso ¿Qué pasó con los medicamentos? ¿Han tenido que variar? ¿También ha avanzado Por sí mismo el virus? Avanzado por sí mismo no Pero sí que hay Cada vez nuevos Antirretrovirales Que van Evolucionando Hay cócteles Que se tienen que tomar Un tema importante En los antirretrovirales Es que Con un solo comprimido Tenés por ahí Tres o cuatro Activos Que En un solo medicamento Claro Que te ayuda Ayuda al paciente A completar El tratamiento Porque es La verdad que es bastante complicado Tomar Tres, cuatro O cinco comprimidos por día Pero Sus efectos secundarios Deben tener también Además también, claro Contra eso también se lucha En este caso Que Carbone decía Al principio De la automedicación O cuando los médicos Recetan por recetar ¿Cuál es? Pero ¿Cuál es el problema? Lo pensaba Lo vemos Después vemos Sí Bueno, pero es interesante Que la gente Entienda Por qué Porque Está bien aconsejarle No se automediquen Decirle A A las personas Que no tomen El antibiótico Que les sobró Al cuñado Pará Pero tengo una defensa Para los que nos automedicamos Una defensa Como para armar Mientras sean aspirinas No hay problema Y voy a dar un ejemplo Ya lo di al principio Que es esto Lo del virus Te subís al subte Te estornaron en la cara Salís 28 grados Entrás 15 grados Que bueno es ir Y te compras la tableta Del que sale Marley Para que no te enfermes Que en 3 horas Te saca todos los síntomas Que también es un poco tapar Es como Por ahí no va al fondo De la cuestión Pero bueno En 2 días estás bien Si es viral Recordemos que podés tomar Igual hay antivirales Pero que está bien Atacar los síntomas Si es viral El problema es cuando es una bacteria Y el problema No te das cuenta por ahí Yo digo que Nos automedicamos también En mi caso personal Porque es Todo un chino Ir hasta el médico Hacer la fila Todo moqueando Con los ojos llorosos Refriado Es como que también Estos momentos En que estamos reapurados Y nos mandás por aproximación Bueno esto yo sé Que la vez pasada Me pegó bien Bueno Ya no es tanto Una costumbre ir al médico Hasta que no te estés Más o menos Hasta que no estés Sin respirar No vas al médico Es como Yo pensé Ir a ir al cementerio Donde sigo Yo te doy un ejemplo Finales del año pasado Y te lo puedo decir Juanpi Que estaba todos los días Al lado mío Tenía un catarro Que pese a que estaba tomando Antibiótico Y un espectorante No se me iba Terminé de tomar Todo lo que tenía que tomar Y le dije a la doctora Repito Me dijo No dejalo Le digo Pero sigo tosiendo Me dice Dentro de dos meses Se te va A los dos meses Exacto Se me fue Y también La automedicación Pero en otro rubro Del cuerpo Que sería En este caso Lo muscular Que también soy Bastante De reincidir En esto Que es Cuando te pegás Te golpeás Una pequeña lesión En la cancha Vas y te compras Electrón Cuando sabés Que tenés Que ir al traumatólogo Y ver qué pasa Hacerte una placa Pero es también Como una cosa Que ya te impuesta Bueno Es que es esto Chini Lo que hablábamos recién Si sucede Conviene Dicen no Si sucede Es porque De alguna manera Te facilita algo Aunque sea En el imaginario Colectivo Que no siempre Es verídico No, no Digamos Te da fiaca Ir al médico Entonces tomás Lo que vos sospechás Que tenés que tomar Porque los síntomas Que tenés Son parecidos A los síntomas Que tuviste O consultás en internet Y ves con la cosa Bueno Eso está mal Ahora Me vas a creer a mí No en este momento Si cuando te dieras Justificaciones Hace un momento Hablamos de Donde te echo mierda Me vas a creer Cuando no veas Del ojo derecho No, no Pero de verdad Si hablábamos recién De como mutan Las bacterias Eso pasa En todos los seres vivos De hecho Viene el mensaje Que nos mandan acá Yo no voy al médico Para que vamos Vamos a enfocar Acá con la cámara Porque eso es tremendo Testigo de tu primera mano Yo voy al médico Desde los 17 Y tengo 43 Y estoy sanito Él porque le hacía caso A mi abuela Que decía El médico lejos La salud en casa Ah, bueno Pero está mal visto Que demonicemos a los médicos Pero igualmente Yo abogo por lo que dice Por algo ese periodista científico Viejo Sí, sí Yo voy con él Yo voy con él A ver, dijo ¿Qué hay que hacer? No, bueno Tener suerte Como el operador Que no va al médico Que no va al médico Desde hace 20 Él está En formol Bueno, 26 años Sin ir al médico Bien ahí La suerte No se puede recomendar Así que les voy a recomendar Que sí vayan al médico No, no, no Es esto Hablábamos Insisto Con que Está la clave En la evolución Y en la mutación genética Supongamos que tenemos Como hoy jugábamos Con la cucaracha A Y la cucaracha B Juguemos ahora Pero con bacterias Tenés bacterias De una clase O sea Mismas bacterias Pero de diferentes especies Vos no sabés Cuál mutó todavía No lo sabemos Pero vos tomás Un antibiótico Que mata A las bacterias Que son sensibles A ese antibiótico Y no mata A las que no lo son Esas que no son sensibles Mientras golpeo en la mesa Para dar énfasis A lo que digo Esas bacterias Esas que también Estaban matando Una cucaracha Esas bacterias Que no son sensibles Al medicamento Se van a procrear ¿Me tirá con esto? Se pide un crédito Una bacteria Se divide en dos Dos Se dividen en cuatro ¿En cuánto tiempo? ¿En milésimas de segundos? Son niveles Son millones O sea Que va la tasa de crecimiento De cada bacteria en particular Pero tienen un crecimiento exponencial Las bacterias En la etapa de crecimiento Después se amesetan Pero tienen un crecimiento exponencial Hacen como la meba Se van dividiendo En dos personas Se van dividiendo Exacto O tres O cuatro O diez Se van dividiendo Y van duplicando Su material genético Se dividen En fin Cuando Ahora ¿Por qué automedicarse está mal? Yo recién les expliqué Qué pasaba Cuando una bacteria Se hace resistente Yo todavía Como paciente No cometí el error De automedicarme Eso es lo que pasa Para que se entienda Cómo resisten Y cómo se replican Ahora Si yo tengo Todos tenemos Una Otro mensaje En vivo Desde el operador Mis hermanos dicen Que soy una bomba de tiempo Caminando Refundando Su propia Premisa inicial Se puede hacer un pro En qué momento Va a explotar Que sea caminando Y no en la radio Después de las 19 Gerardo Cuidado Después lo van a decir Que te delisis Claro Claro Cuando Todos los seres vivos Y también el ambiente Tiene lo que se llama Flora normal ¿Qué es flora normal? Son las bacterias Que conviven con nosotros Que no nos afecta La salud Y que inclusive Nos protegen De qué manera Nos protegen Luchando por los nutrientes Con las bacterias Que sí son patógenas Todo es una cuestión De competencia Y de evolución Vos tenés Un miligramo De algo que consumen Para vivir Y tienen que luchar Con microorganismos Que son Flora normal Contra patógenos Mientras más normales Flora normal haya Que patógenos Van a reproducirse ellas Y van a morirse Los patógenos Hay unas que son enemigas Y unas que son enemigas Sí, exactamente Conviene tener Las que son amigas Entonces si uno Se automedica Con antibióticos Como Chini Porque le da Un poco de fiaca Ojerado Paja Bueno, le da paja Que es la fiaca Millennial Exactamente Le da Eso Ir al médico Entonces se automedica Con antibióticos ¿Qué pasa Con ese antibiótico Y la flora normal? Fiebre ¿Nunca les pasó Que tomaron un antibiótico Y les trajo Como consecuencia Por ejemplo Pasar mucho más tiempo En el inodoro Que si no lo hubiesen tomado? Sí Bueno Y cansancio Bueno, eso es porque Te mata la flora normal Y te produce diarrea Digámoslo con todas las letras Diarrea, señor A la mierda todo Bueno, eso quiere decir Que está matando A la flora normal Ahora Si esa flora normal Mutase Y se hiciese resistente Que puede pasar A ese antibiótico Esa información La va a tener Y la información Entre bacterias También se puede pasar A nivel horizontal Cuando vos tengas Acá los dejé Medio pensando Vamos de vuelta La bacteria Muta Aunque sea Flora normal Aunque sea Como decía Carbone Amiga Esa amiga Muta Y tiene esa resistencia Al medicamento Y es una información Que queda en su Material genético O sea que es mejor Bueno ¿Se hace más amiga? Digamos No No Lo que va a hacer es No señor Chini Por favor Nada que ver ¿Sale ese además? Claro Le hace resistente A ese antibiótico No te va a afectar A vos como paciente Como persona Que contiene Esa flora normal Lo que va a hacer es Cuando Insisto con que Sucede todo por azar Cuando vos tengas Una Bacteria Enemiga Patógena En tu cuerpo Puede Que esa flora normal Que esa bacteria normal La combata No Le pase ese gen resistente A la otra bacteria A la pucha Entonces Resumiendo Y llevándolo A lo del principio Del programa Tratemos de no automedicarnos Porque si no Los compañeros Peronistas Se nos van a macrismo Bueno Es una resistencia Negativa Pero así funciona Por eso No hay que automedicarse Es muy importante Tomar el medicamento El tiempo que dice Que hay que tomar Es muy importante Terminar el tratamiento Porque si uno deja El tratamiento medio Terminar El antibiótico Lo tenés que tomar Cinco días Siete días Tenés que cumplir Los cinco y los siete días Porque si lo terminás Antes Hay bacterias Que no murieron todavía Y que se van a reproducir Y que si esas bacterias Que no se reprodujeron Pudieron mutar Y hacerse resistente El antibiótico Vas a tener Muchos más De esos patógenos Que van a resistir El antibiótico Tenés que tomar La dosis justa La dosis justa Ni más Ni menos Y el tratamiento justo también Exacto Vos sabés que en el campo Se da lo mismo Con los bichos Que atacan las cosechas Que se hacen resistentes A los venenos Que le echan Al fumigar Y después Se terminan Creciendo Viniendo más grande Y tienen que ir cambiando Constantemente ¿Qué pasa eso? Por eso hay que asesorarse Como dice Sí Hay que ir al médico Bueno Hay que ir al médico China Hay que ir al médico China Hay que ir al médico Gerardo Maldición Y bueno La verdad que Nico Muy ilustrativo Como siempre Es una clase A falta de canal encuentro Tenemos nuestro micro De canal encuentro Nuestro panza No, no Es nuestro González Es nuestro González Nico Muchísimas gracias Por tu iluminación científica Y nunca más Te voy a decir técnico Te diré licenciado A partir de ahora Porque me quedé mal Porque no es lo mismo Un técnico Como ciertos periodistas Que tuvimos tres años Nomás Que es un licenciado Que madrugaba Estudiaba Y hacía cosas mucho más serias Que todos nosotros Nos vemos el martes que viene Nico Un placer Una pausa Y volvemos con ustedes Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Mil dos Veinte Auspician Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos y muchos beneficios Más Llámanos al Cuarenta y tres Cuarenta y dos Nueve uno siete Seis O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula Dos mil novecientos dos Capital Federal INAES Sede en Moreno Novecientos treinta y nueve Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar Cuatrocientos treinta Quinto piso Y hoy Y hoy Es un día Que mucha gente Le tiene miedo Hoy es martes trece Martes trece Dice el viejo refrán No te casen Ni te embarques Yo no creo En estas cábalas No sé ustedes No es supersticioso No soy supersticioso Pero mucha gente Que cree Por lo tanto Les voy a contar De dónde viene El martes trece De dónde viene La leyenda Hoy no es un día Cualquiera Todos sabemos La reputación De los días Martes trece Y muchísimas personas Por todo el mundo Sufren ante esta fecha Un temor ingobernable Es una fobia Cuyo nombre técnico Es Tresidabo Martiofobia Es mejor decirle martes trece Es científico Eso es Sí, sí, sí Y lo mira Al profesor González De dónde proviene Este tradicional miedo Cuáles son las fuentes Que las causas Y las causas Que lo hacen efectivo El asunto no es nuevo Ni de un lugar En mundo en particular El martes trece Tiene fama En las más diversas culturas Y de tiempos Inmemoriales En realidad Se tiende a creer Que se trata De dos supersticiones Conectadas La que recae Sobre el día martes Y la que pesa Sobre el número trece Las dos se combinaron Tal vez por primera vez O por definitiva El martes trece de abril De mil doscientos cuatro Cuando cayó Constantinopla En la cuarta cruzada Desde muchos siglos atrás El día martes Implicaba mala fortuna Tanto para griegos Como para romanos Ya que se los vinculaba Con los dioses Ares Y Marte Dioses de la guerra Algunas leyendas Indican que también Un martes trece Todavía antes Se produjo La mítica confusión De las lenguas En la torre de Babel Respecto al número trece Que todavía hoy En nuestros tiempos De razón y ciencia Faltan entre los pisos Y algunos edificios Por ejemplo En Estados Unidos El piso trece Ah ese es el tope De la locura No 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 Saltean de doce Al catorce Al catorce Claro Y numerosas Desfilas de ciertos aviones No está la fila trece Las causas de la maldición Son variadas y numerosas Se creen que Judas Que traicionó a Cristo Era el número trece En la mesa De la última cena Lo mismo que Loki El dios tramposo Maligno y atrevido De los vikingos De la mitología nórdica Que fue el treceavo Invitado en una Catastrófica cena De dioses En el Valhalla El libro bíblico De las revelaciones Aparece en la llegada Del anticristo En el capítulo trece Lo cual coincide Con una carta Que representa La muerte En el tarot La cábala judía Se refiere A los tres espíritus Del mal Y fue un trece de octubre Del año 1307 Cuando más de cien Caballeros templarios Fueron arrestados En Francia Por el rey Felipe IV Y ejecutados Para el escritor Marco Rafael Blanco Belmonte El origen de la fecha Siaga en su país Se vincula Con el martes Trece de julio De mil dos setenta y seis Cuando la población De Jativa Actualmente La conocemos como Valencia Fue tomada Por los musulmanes Si bien en algunos lugares Del mundo El día que hay que temer Es otro El viernes trece Para los países Anglosajones O el viernes diecisiete En Italia El diecisiete es la desgracia En la quinina ¿No? Claro Está claro que el día de hoy Es un día más En gran parte del planeta Hoy se podrán escuchar Las tradicionales Martes No te casen Ni te embarques Ni de tu casa Te apartes O en las poblaciones rurales Martes Ni hijos Cases Ni cochinos Mates O el más complejo Martes Ni tu casa Mudes Ni tu hija Cases Ni tu ropa Matajes Y cada cual Podrá decidir Cual en serio Toma estas advertencias O calcular Cuantas veces Un martes trece Fue especialmente Malo O por el contrario Sorpresivamente bueno Para las Loterías De todo el mundo El martes trece Es siniestro Porque los apostadores Juegan en forma Casi masiva Y si llega a salir Hacen saltar la banca Para mi historia personal El número trece Me ha sido siempre Beneficioso Eso si Por las dudas No pienso casarme Un día trece Ni ningún otro día ¿Conoce a alguien Que haya tenido Algún accidente Algún contratiempo? No Jamás O sea que Usted no es supersticioso Ve una escalera Pasa por abajo No soy supersticioso Para nada Para nada ¿González? No, no Tampoco Para que si era supersticioso Acá el pueblo argentino Los porteños Era supersticioso Y tanto es así Que le escribieron Un tango Que lo grabó Carlitos Gardel En mil novecientos Veintis Que se llama Fierro Chifle Vamos a escucharlo El tango Fierro Chifle Ahora Fierro Chifle Y es por eso Sé que andás siempre En la mala Sin poderte acomodar Sos un yerro En esta vida Con la yeta Que te encana Y seguís la caravana Con la desgracia A la par Los amigos Desde chico De mascota Te llevaban Y después Que se enquemaban Te tenían que largar Hoy se rajan De tu lado Y te gritan Fierro Chifle Si querés Entonces la agarrás Y la das vuelta Totalmente Bueno Carbone Antes de irnos Y despidiéndonos Acá en el día feriado Hay tres noticias Internacionales Cortesía de Nodal.am Que es el sitio Que administra Y dirige El señor Pedro Obreguer Quien tiene Todo mi respeto Como gran periodista De política internacional Que tienen tres noticias Que tienen mucho que ver Con el tema Del día de ayer ¿Se acuerdan que ayer Estuvimos hablando De la base de la DEA Y lo que es Las relaciones De inteligencia Entre el ejército argentino Y el ejército norteamericano Y hay tres noticias Que tienen muchísimo Que ver con injerencia Y yo con esto Las tiro Se las dejo Como para que Queden acá en el tintero Y la gente No piense que Todo es una casualidad Sino que tiene Todo parte Que ver Con un plan Yo creo De expansión De información Evo Morales Se refiere a la situación De Venezuela Y dice Cualquier amenaza Militar e imperialista Contra la paz En la hermana Venezuela Y nuestra región Será desbaratada Por la dignidad Soberanía Y unidad De nuestros pueblos Esto tiene que ver Con que El domingo El jefe del comando sur De Estados Unidos Kurt Tid Estuvo en Colombia Ahora ¿Por qué esta noticia La traigo a colación? Porque Como está creciendo En Colombia La tensión Entre el ejército De liberación nacional Que es el brazo armado De lo que es la guerrilla Que no Depuso las armas Como si fue No me acuerdo Como si fuera la FARC Juan Manuel Santos El presidente de Colombia Dice que es muy difícil Es muy difícil La posibilidad De que el diálogo Con el ejército De liberación nacional Se retome Y esto lo dijo En el marco De la reunión Con este muchacho El que Evo Morales Acabó de criticar O sea O sea Pero tranquilamente Podrían usar Los mismos mecanismos La misma negociación Que hicieron con la FARC Que fueron muchos años Para lograr que Abandonen parte de la selva Y le pongan las armas Y también aceptar que las FARC Tengan un partido político propio ¿Por qué no podrían hacerlo Con este brazo armado? Ahí decís que está La clave de la visita Está la visita De este embajador Es el jefe del comando Estamos hablando de un tipo Que dirige Gran parte del ejército norteamericano Y está de visita en Colombia Y tiene unas ganas De agarrar las armas Y más que Yo creo Todo tiene que ver Con un punto de vista estratégico Tenemos Evo Morales Que siempre Hoy por hoy En Latinoamérica Es el único Que tiene Voz Digamos Respetable Sin quilombos internos En demasía Todos tienen quilombos internos Sin quilombos internos En demasía Para hablar De lo que pasa exteriormente Es el único que quedó De todo lo que fue La ola progresista De presidentes Y fue el tipo También que Una gestión más Más resaltada A ver Más contrapuesta Con lo que era El pasado de Bolivia Mejor gestión hizo Sí, totalmente Por lejos Y él dice Ojo Que están por acá Y están buscando Intervenir en Venezuela Yo digo Si tenemos una base acá De la DEA En los próximos meses En misiones Si tenemos Al jefe del comando sur En Colombia Viendo el tema De la guerrilla Sí Y si tenemos también A Colombia Y a Santos Diciendo Que Hay que recalcar El tema del orden Y el control De la frontera Con la gente De Venezuela Sin dejar atendernos Entonces Colombia Auspiciará El estado tapón De Venezuela Y el lugar Donde se va a monitorear Lo que pase En el país Que supo gobernar Chávez Y ahora gobierna Maduro Y todo esto Y todo esto Todo este contexto Se da Con atentados Del ejército De liberación nacional En Colombia Cortes de ruta Atentados logísticos Que están haciendo Que cortan rutas Cortan sistemas De aprovisionamiento Yo digo ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el verdadero plan Que tiene Para el cono sur De Estados Unidos De Donald Trump? ¿Y por qué En los medios Se está haciendo Tanto eco En estos días De esto? Yo no estaría Sorprendido Si en los próximos meses Recibimos Al jefe Del comando sur En nuestro país Y nos tenemos que ir No nos queda más Tiempo en este programa Un abrazo A Pedrito Brieger Que aprovechando Que la gente No lo reconoce Viaja todos los días En el sub-TD Y el que sí lo descubrió Fue el periodista De la estación El diariero Que tiene el puesto De diario Que se sacó Una foto con él Y la tiene colgada En el puesto ¡Qué grande! Aguante Pedro Una maravilla Un fenómeno Pedro Volvemos mañana Con Realidad 2018 A las 18 horas Hasta las 19 Será hasta mañana Y que Dios los bendiga Auspiciaron Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte De la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más Llámanos Al 4342 342 9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal Ináez 05th Battle Y licen revolver De la Asociación Intensiva Primer de integral Gold At